El presidente estadounidense Barack Obama hizo el jueves una visita sorpresa a la Ermita de la Caridad, una iglesia que frecuentan los exiliados cubanos en Miami. La visita se produce en medio del acercamiento histórico entre Washington y La Habana después de medio siglo de enemistad. El mandatario expresó que quiere rendir homenaje a los sacrificios que han realizado los cubanos estadounidenses en búsqueda de libertad y oportunidades, así como sus extraordinarias contribuciones a Estados Unidos. Miami, situado menos de 400 kilómetros de La Habana, es el enclave tradicional de la comunidad cubana. De los dos millones de cubanos que viven en el país, la mitad vive en esta región. El acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, anunciado el pasado mes de diciembre, es un tema sensible para esta comunidad, aunque encuestas muestran que la mayoría favorece los contactos entre los antiguos rivales.